Empeños a lo bestia. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, ¿me puede atender alguien? Hola, ¿hay alguien ahí? ¡Eh! ¿Me puede atender alguien? Tengo anillos de diamantes y de todo en esa cosa. Más vale que se abra, joder. No estoy de broma. Perdona. Tú, sí, tú. Ven aquí. Esta es mi caja. Y necesito que la abras. Claro, ábrela. No, ábrela tú. Yo no puedo. Habéis cambiado la maldita combinación. Yo no he cambiado nada. ¿La has cambiado? ¿Que no? Que sí, ábrela. ¿Por qué? ¿Hay algo dentro? Sí. ¿El qué? Anillos de diamantes que valen más de mil dólares, joder. Ábrela, ahora. Si hubiera joyas dentro, ¿no creéis que las habría sacado antes de poner la caja fuerte en venta? ¿Me vendiste esa caja? No, la empeñé. ¿Cuándo la empeñaste? Hace como dos meses. Bueno, guardamos las cosas tres meses antes de venderlas. No. Sí. No. For late. No, no lo es. Se acabó, me la llevo. ¿Me puede ayudar alguien? Si puedes levantarla, te la puedes llevar. ¿Me ayudas? No. Tienes que irte. Pues la cogeré yo sola. Vale, no puedo. Ya está. ¿Sabes qué? Que le den. Que le den. Que le den a esta aspiradora de pacotilla. ¿Y tú qué vas a hacer, eh? Que pases un buen día. No, no voy a pasar un buen día. Que lo pases tú. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Así que un autógrafo de The Tempations, ¿eh? De los cinco. ¿Y cómo que lo tienes? Mi tío era su representante. ¡Onda! Quería vender este portatrajes de Louis Vuitton. Vale. Lo heredé cuando mi abuela murió, en 2009. ¿Lo has usado mucho? Tres veces. ¿Tres? Sí. ¿Y cuánto querías por él? Quería 700. ¿700? Se venden por 2.300. ¿Cómo lo sabes? Lo miré en Internet y también en la tienda de Louis Vuitton. Normalmente sacan portatrajes nuevos todos los años. Ya. ¿Ni siquiera sabes en qué año lo compró? No. Vale. ¿Y cómo calculaste que este portatrajes valía 2.300? Bueno, no me fijé en... No era exactamente del mismo estilo, pero... ¿Aproximadamente? Sí. Vale. Y que tú sepas, es auténtico. Que yo sepa, sí. Que tú sepas, es auténtico. Voy a abrirlo para comprobar unas cosas concretas que me ayudarán a saber si es un Louis Vuitton auténtico. Debería tener el logo y lo tiene. Pero lo primero es que veo que se está borrando. Eso no es buena señal. Solo con verlo. Se nota que lo usó mucho, ¿verdad? Sí. Vale. Louis Vuitton usa un cuero especial que al principio es muy claro. No es de este color. Cuanto más se usa, más se oscurece por la grasa de las manos. No debería tener este color. Los tornillos de arriba también se están desgastando. Y el color de las costuras no es el correcto. Vale. Y el del hilo tampoco. Voy a abrirlo. A veces algunos clientes se creen que están guardando un tesoro, pero no lo es. No es un Louis Vuitton auténtico. Vale. Pero sé que te lo dio tu abuela, así que si fuera tú lo guardaría con mucho cariño. Muy bien. Para que siempre recuerdes a tu abuela. Lo guardaría. Vale, gracias. ¿Cuánto vas a pagar? 50. Ahí tienes, cielo, que pases un buen día. Ya llevo aquí un tiempo. Ajá. Y creo que me he ganado el respeto suficiente para hacer algunos cambios en la tienda. No tengo ningún problema. ¿Estáis discutiendo? Vale. Le estaba diciendo a Les que me parece que sería una gran idea modernizar la tienda un poco. Quiero traer a un experto en Feng Shui. Y si todos fuéramos positivos y tuviéramos la mente abierta... No es que no esté de acuerdo contigo. Pero si... Vale. Estoy de acuerdo contigo. ¿Estás de acuerdo con ella? Sí. Lo estoy. ¿Por qué no le iba a dar una oportunidad? Debería involucrarse en el negocio. ¿Ves? Eso es negativo. Sí. Eso es negativo. A ver, escuchad. Confío en ella. Y me da igual lo que digáis. Y no me importa... Porque soy el jefe. Eso venía ahora, ¿no? Bueno, tienes mi permiso para hacer lo que quieras. Gracias. ¿Por qué se traga esas chorradas? Vale. Adelante. Gracias, Les. Te lo agradezco. Muy bien. ¿Quieres esterillas de yoga? Eres muy negativa. ¿Contratamos instructores de pilates? Funcionará la idea más estúpida que he oído en la vida. Un amigo mío, que fue a Indonesia, se trajo tres cobras y una mangosta. Es una locura. Mi mujer la odia. Lo entiendo. Hola, Bici. ¿Cómo estás? ¿Y tú, Karen? Pues bien. Esta es mi buena energía, Jasper. Hola, Jasper. Príncipe Jasper Murphy. Nombre completo. ¿Es la buena energía? Conocí a Bici cuando vino a vender un artículo a la tienda. Me enteré de que era un experto en Feng Shui y le invité para que nos aconsejara. Necesitamos cambiar la atmósfera. Diseño interior, sí. Feng Shui. ¿Damos una vuelta? Así te enseño unas cosas. Claro, claro. Voy a guardar a Jasper. Qué mono es. Literalmente, Feng significa viento y aire y Shui significa agua. Qué bien. Así que si hay algo que bloquea esa energía, entonces sufres. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Hola. Bici ha venido por lo de Feng Shui. Hola, me alegro de volver a verte. Bici, este es Les. Hola, Bici. Yo soy Les. Es un placer conocerles. Igualmente, Les. Necesitamos energía positiva para aumentar las ventas. Y para la armonía. Y para la armonía. ¿Quién decidió poner las joyas en esta sección? El dueño. Pues hiciste muy bien. ¿Veis? Pero se puede mejorar. El centro tiene un montón de energía estancada. Si no se mueve esa energía, tendréis problemas. Lo siento. ¿Qué pasa? ¿En serio? Dime cuál es el beneficio. El beneficio es que tendréis una vida más equilibrada y feliz. ¿Aquí? Sí. Estoy dispuesto a lo que sea. Siempre que no cueste mucho dinero, Karen puede seguir a lo suyo. Bueno, Karen, ¿por qué no das una vuelta con Bici? Quiero ver si con su experiencia Bici puede ayudarnos a mejorar la casa de empeños. Pensad algo. Haced algunos cambios y si nos gustan, podréis hacer más. Chicos, no os voy a decepcionar. 5, 20, 40. De nada. Hasta luego. Hola. Soy Cynthia y esta es mi hermana, Kerry. Hola, ¿cómo estáis? Hemos venido a vender mis disfraces. Tengo un negocio de disfraces. Yo era animadora. ¿Y la gente los compra? Sí, se venden. ¿Como churros? Sí, sobre todo en los bares de las afueras y... También en Halloween. Este es único. Es de semáforo. ¿Están usados? No, son nuevos. Hechos a mano, ¿sabes? Y también para el dormitorio. ¿Eres animadora? Sí. Y necesitamos a más gente en el equipo. DJ. Así vende los disfraces. Hace equipo. ¡Bobby! ¡Y que venga Rick también! ¡Rick! ¿Sí? ¡Venga! Cuando cerremos un buen trato, quiero un equipo de animadoras. Vale. Escuchad, esta señorita es animadora y os va a enseñar a... A animar. A animar, eso. Empecemos. Cuando diga preparados, listos, decís ya. ¿Preparados, listos? Ya. ¿Arriba? Arriba, arriba. Arriba. Abajo. 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 L. 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 L Cruz. ¿Y cuando cerremos un buen trato? Vale. A. J. L. ¡Qué alegría nos da veros! Venid aquí y miradnos. ¡Animar! Bien. Buen trabajo. Lo he petado. ¿Cuánto quieres por los disfraces? Os puedo vender un par o todo el inventario. ¿Cuántos disfraces son? Aproximadamente 150. Vaya. ¿Y cuánto quieres? 3.000. Estoy interesada, pero creo que estamos muy lejos. ¿Bajarías a menos de 1.000? 1.500 serían 10 dólares por disfraces. Entonces no me interesa. Vale. Una pena. Un placer, gracias. Adiós. Lo siento. No pasa nada, gracias. Que os vaya bien. Muy bien. Que paséis un buen día. Igualmente. Y gracias por enseñar a mis empleados. Que paséis un buen día. Gracias por venir. De acuerdo. Aquí tiene. Vuelva cuando quiera. Un placer. Hola. Hola. Tengo un montón de cosas que enseñarte. Qué emoción. Creo que lo del Feng Shui será totalmente increíble. Los perros Fu ahuyentan los malos espíritus. Estafadores. ¿Ves? Qué monos. ¿Y la planta? ¿En la oficina de sed? Perfecto. ¿Ves que hay tres bambús? Sí. Es un buen número. Y luego está el anillo dorado, que representa la tierra. Y eso sacará el lado positivo de la gente. Necesitáis más energía positiva. Mucha más energía positiva. Un buen chi. Una de las cosas que me gustaría es que entrara más dinero. ¿Cuál sería la mejor manera de conseguirlo? Sí. Una cascada en la entrada os vendría muy bien. Vale. Y mientras siga fluyendo, ¿el dinero fluirá también? Entrará dinero. Sí. Veinte, cuarenta, sesenta. Quería unos lingotes de plata. ¿Y cuántos buscaba? Pues como... Doscientos gramos de plata. Podría encargarlos, porque normalmente no los tenemos a mano. No, no, no. La necesito hoy. Ya. Podría pasar cualquier cosa de hoy a mañana. ¿Cualquier cosa? Sí. ¿Tienes algo a mano? Claro. Gracias. Jesús. ¿Es lo que buscaba? No. En realidad... O eso. No es de verdad. ¿No es de verdad? Sí. Puedes. ¿Y cómo sería si fuera de verdad? Sí, más brillantosa. ¿Más brillante? Sí. Claro, porque la plata no se deslustra. Es en serio. Llevo mucho tiempo tratando con plata y esperando que llegara este día. ¿Puedo hablar con el encargado? ¿Que llegara qué día? La paca... La apocalipsis. Explíquemelo porque no lo entiendo. Cuando llegue el apocalipsis, la plata para... Porque la moneda desaparecerá, si más desaparecerá. ¿Y cómo pasará? No se podrá gastar solo los metales preciosos, así que no puedes venirme con plata falsa. No es falsa, señor. Esto cuidará de mi familia cuando llegue el apocalipsis. Señor, lo entiendo. Con esto cuidaré de mi familia. ¿Qué puedo hacer por usted? Tráeme plata de verdad. Estoy intentando ser lo más educado posible. Vas a quedar fatal, ¿vale? No querrás que compre... Esto es... Hombre, tú te enfadarías si te pagara con un billete falso. Esto... Tengo que prepararme para este día. Señor... Ya viene. Deja de jugar conmigo y tráeme la plata de verdad, ¿vale? ¿Sabe qué? Tienes razón. Es el fin. Échale de aquí. Se acerca el apocalipsis. No es verdad. Oye, se acerca el apocalipsis. Preparaos para esto, joder. Preparaos. Conseguid plata. No tengo nada más que decir. ¿Sabéis qué se acerca? Muy bonito. Un poco justa, pero me gusta. La ajustaremos. Muy bonito. Muy bonito. ¡Hola, chicos! No quiero interrumpir la reunión. No pasa nada. Tarde. Pero me gustaría enseñaros... Claro, vamos. ...algunos de los cambios que he hecho en la tienda. A ver. Feng Shui o lo que sea, me da igual mientras traiga clientes. Esta es una planta de bambú de la fortuna. Mientras la planta crezca, el negocio también crecerá. ¿De qué está hablando? Pensaba que querías aumentar las ventas. Hay más. ¿Qué? ¿En el baño? No. Alicia, he colocado un perro fu. ¿Un perro fu? ¿El qué? El perro fu dará buenas vibraciones a las ventanillas y ahuyentará a los estafadores. Alicia, ¿cómo te ha ido con los clientes en esta ventanilla? Bastante bien. ¿Han aumentado los empeños en esta ventanilla? Funcionará. Lleva tiempo. Mirad. He colocado una fuente aquí... ¿Esto? Sí. ...para que entre más gente por la puerta. ¿A qué es relajante? Yo no estoy relajado. Yo tampoco. Nunca estáis relajados. Solo intento traer positividad a la tienda. Lo intenta. Eso me recordaba a un váter. Es agua. Nada más. Venga aquí, señor. Venga. Venga. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Qué tal está? Me siento bien. ¿Se siente bien? ¿Y se sentía bien antes de entrar? Sí. ¿Se siente mejor ahora? ¿Se siente mejor ahora? Sí. Gracias. ¿Veis? Muchas gracias, señor. ¿Lo veis? Funciona. Con uno. ¿Lo veis? Vale con uno. Feng Shui. Con el tiempo ya verán cómo el Feng Shui funciona. Bueno, ahí... Dadle tiempo. Os acostumbraréis. Os lo prometo. Tenéis que ser positivos. Sé positivamente que no funcionará. Tengo fe. Que ofrecería bastante menos de lo que quieres. Menos de 1.500. ¿Qué tenemos aquí? Cuatro bases usadas de la ALCS de 2011. Tercera base y tercera base. ¿Son del mismo partido? Sí. Creo que las cambian cada dos o tres entradas o algo así. No haya. Sí. Así que usarán muchísimas. Sí. Hay un montón. ¿Y cómo las conseguiste? Las compré. Fui al partido y ya me iba a ir cuando compré las bases. ¿Cuánto te costaron? Pues creo que trescientos y pico dólares cada una. Sí, pero los Tigers no ganaron la liga. Lo sé. Habría sido genial. Exacto. Dime, ¿cuánto quieres? Seiscientos dólares. Es lo máximo que bajaría. ¿Por todas? Sí, señor. Es un trozo de los Tigers de Detroit, ¿sabes? Sí. Hay muchos aficionados y no se ven a menudo. Molan, pero seiscientos es mucho dinero. Creo que es un buen precio. ¿Cien pavos? No. ¿Cien dólares por las cuatro? Ni hablar. ¿Ciento cincuenta? ¿Doscientos? No. No creo que te costara venderlas, sobre todo en la ciudad del motor. Sí. Aquí todos son fans de los Tigers. ¿Doscientos diez? No. ¿Diez pavos? No. Dos veinte. Dos veinticinco. Trescientos pavos. No puedo bajar más. ¿Cuánto quieres por esa camiseta de Barry Sanders? Trescientos. Hagamos un trato justo. Esa camiseta de Barry Sanders por las cuatro bases. ¿Quieres hacer un truque? Sí, señor. Soy un gran fan de Barry Sanders. Seguro que te costó menos. Trato hecho. Es la ciudad de los Tigers, aunque pierdo una camiseta de trescientos dólares. Qué bien, tío. Pero creo que podré sacar ciento cincuenta dólares por cada base, así que sacaré trescientos dólares de beneficio. ¿Quieres pagar los intereses o desempeñarlo? Cuarenta y cuatro dólares. Mira, Mickey y Minnie. Parecen muy viejos. ¿De qué años eran? ¿Cómo estáis? ¿Qué os trae hoy por la tienda? Solo estaba mirando, pero nos hemos fijado en estos. Un gran ejemplo de Mickey y Minnie Mouse. ¿Qué me puedes contar de ellos? Son vintage y están tallados a mano. Creemos que de finales de los cincuenta o principios de los sesenta. Es la pintura original, los colores originales. Los tenemos desde hace un tiempo. Estaba pensando que quedarían geniales en la sala de juegos. No hicieron muchos así, os lo aseguro. ¿Y cuánto pedís por ellos? Calculamos que valdrían cuatro mil dólares y los vendemos por la mitad, dos mil pavos. Sigue siendo demasiado. No son artículos baratos. ¿Y mil setecientos? Pagamos quinientos cincuenta dólares por ellos y estaban cogiendo polvo. Mi padre está mal de la cabeza si cree que los venderá por mil setecientos. No, sigue siendo mucho. Mil seiscientos. ¿Quieres pagar mil seiscientos por ellos? Es que los quiero, pero no sé. No sé. A ver, escúchame, te los dejo en mil quinientos cincuenta pavos. Vale, mil quinientos cincuenta. Trato hecho. Gracias. A vosotros. Pasad por aquí y os atenderán. Gracias. Gracias de nuevo. A ti. Gracias. 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 Pues... He vendido a Mickey y a Minnie. Lo sé, lo he visto. Ha sido increíble. Es genial. Acabé sacando mil quinientos cincuenta. Bien. Llevaban ahí bastante tiempo. A lo mejor eso del feng shui funciona. No, no es eso. Eres un buen vendedor. Y dicho eso... El feng shui no tiene nada que ver. Puede que sí. Karen. Energía positiva. Energía positiva. Karen. No está mal. Feng shui.